Una casa particular y la barra del estacionamiento de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen resultaron con daños estructurales por los trabajos de construcción de la sucursal BBV Bancomer. Durante sus trabajos de demolición, retiro de materiales y ahorita lo que son creando las bases para sus cimientos, pues hicieron una excavación, dejaron en proceso una excavación, la dejaron al descubierto, entonces esa excavación colinda con mi barda, con mi domicilio y ellos al excavar más abajo dejaron expuestos mis cimientos, cosas que me está repercutiendo, inclusive hasta se ve una barda rota, esa barda es un área que yo construí dentro de mi terreno para ampliar una terraza, entonces al romperme esa barda, esa contención, pues toda esa arena se cayó y ahorita estoy siendo severamente afectado ya al interior de mi domicilio, de mi patio. La compañía de la cual se desconoce el nombre, pero se sabe que tiene su razón social en el estado de Puebla, fue contratada para edificar el banco sobre la avenida Francisco y Madero, pero al no cumplir con los procedimientos adecuados, dañó las viviendas que se encuentran en los costados. Para la loza de cimentación del banco, se escarbó a varios metros, situación que no solo dejó al descubierto las bases, sino que debilitó la casa, propiedad del señor Amado Quintana Jiménez. Actualmente, muros, techo, barda y el piso de una terraza lucen destruidos, por lo que sus moradores tienen que esquivar el revestimiento del suelo para no tropezar. A eso se tiene que sumar que las estructuras conformadas de varillas y alambre se encuentran recargadas en la barda propiedad del mismo inconforme, por lo que pide a la compañía hacerse responsable de los perjuicios que provocaron, entre ellas, también el daño a una barda y escalera del estacionamiento y acceso propiedad de la iglesia. Los afectados refirieron que desde hace más de 10 días, la maquinaria pesada fue retirada del lugar, mientras que las cuadrillas de obreros ya no se presentaron. Los afectados refirieron que recurrirán a instancias legales para que el responsable cubra los daños que provocó, a pocas semanas de haber iniciado la construcción de la sucursal bancaria desde la ciudad de Aguadulce, al sur del estado de Veracruz, para el corporativo Imagen del Golfo, Miguel Ángel Rodríguez.